Y este es un mapa de España, se ve un poco más con tanta luz. La lucecita que veis es un tweet de una persona, de una localidad a otra, diciéndose etiqueta. Aquí se empiezan a difundir que posiblemente 15M, un montón de organizaciones sociales, sin partidos políticos suficientes, se movilizan. Y ahí es donde se convoca. Y la gente veis que habla poquito de ello, pero poco a poco se van ilusionando, ¿no? Por el concepto de una movilización que no era posible dos años antes nada más. De repente ahí se prohíbe la manifestación en algunas ciudades. Y eso provoca que la gente empiece a hablar, ¿podrían ser prohibido esto? Y nos den un seguro. Y empiezan a plantearse como desobedecerlo. Sigue avanzando las fechas y empiezan a ocurrir acontecimientos que van provocando que estas comunicaciones aumenten. Se encierran los estudiantes en la universidad porque están por los recotes educativos. Un partido de la derecha da un miting en un barrio de izquierdas y se arrepiente a otra parte de la gente. Y sigue creciendo el ruido sobre esas palabras. Y aquí llegamos al día de la concentración. Y ahí empezaba la manifestación. La gente desde las propias movilizaciones va utilizando esas etiquetas para contar lo todo. Sin embargo, por esta persona nos quedamos esta noche a dormir en la Puerta del Sol. Y empezamos a utilizar esas mismas palabras para decirle a todo el mundo que tenía que ir a sus plazas y hacer lo mismo que estábamos haciendo. Ocuparlas y resistir ahí dentro. Y como podéis ver, la comunicación convirtió. Dentro de unas horas, el 17 de mayo, la policía comete un error, que es intentar sacarnos de la plaza a 150 personas a las 4 de la mañana. Ahí. Y eso es retransmitido por un montón de móviles en tiempo real. Y eso provoca que al día siguiente, todas esas luces, sin ningún tipo de jefe ni de líder, convoquen una manifestación a las 8 de la tarde para tomar la plaza y impedir que están sus pobres. Y a partir de eso, hasta un mes después, es asentuo. El nivel de comunicación es para algo. Ayer ya estábamos más de 100.000 personas tomando las plazas, hasta casi 700.000 que llegamos a ser. La Junta Electoral Central nos prohíbe que continuemos ahí, luego nos lo prohíbe el Tribunal Supremo y finalmente nos lo prohíbe el Tribunal Constitucional. Pero no pueden ejercer la capacidad de sacarnos de esa plaza, ¿no? Cada vez que lo hacen, miles de personas lo graban todo, lo suben a la red y eso provoca que venga más gente. Bueno, este es un ejemplo un poco de cómo funciona en realidad toda esa parte que no vemos, que es el fluir de los datos. La pregunta no es quién es Anónimo, porque todos somos hermanos y hermanas de una sola idea. La pregunta es qué es Anónimo. Anónimo es un colectivo de personas en todo el mundo que, a pesar de sus diferencias comunes en la opinión y creencias, se unen en un deseo común de la verdadera libertad y un mundo libre de opresión. Mientras que algunos pueden pensar que el ser Anónimo requiere ocultar la identidad a las unidades, esto simplemente no es el caso. La identidad no es importante para un miembro de Anónimo. Mientras que algunos que practican actos línea activista, activismo, sin duda el deseo de mantener en secreto su verdadera identidad por razones de seguridad, otros a los que se encuentran en esta comunidad a entender que lo que son, no importa tanto como lo que representan. En Anónimos no hay líderes, no jefes de la figura, no los portavoces designados, como cada uno de nosotros son todas estas cosas en nuestro propio derecho. Hemos tomado la iniciativa de altura de las circunstancias y mantenerse firme contra las fuerzas opresoras y destructivas que han asolado nuestro mundo y violaron a nuestra forma de vida. Partimos de la base de que Anónimo es una idea y, como tal, no te unes, la compartes. Además, se dice que Anónimo somos todos. ¿Qué quiere decir esto? Que los principios que se defienden pertenecen a todo ser humano y, como tal, el concepto de Anónimo es aplicable a todas las personas. Sin embargo, colaborar con Anónimo es, ser miembro activo de las personas que comparten dicha idea, significa ir más allá y dependerá del grado de compromiso de cada uno. En función de esto, he elaborado una serie de pasos a seguir. Paso 1. Aceptar las ideas y principios básicos que definen el movimiento, que son a grosso modo. La defensa de los derechos y libertades de los seres humanos. El reconocimiento de aquellos mecanismos que vulneran dichos derechos de forma directa o indirecta. El uso de métodos pacíficos de protesta. La ausencia de líderes y jerarquías. La importancia del grupo y la sociedad sobre el individuo. Igualdad y fraternidad entre todos. La denuncia y el rechazo de la vulneración de los principios anteriores como ajenos al movimiento. En base a estos principios, Anonymous afirma y todo miembro debe aceptar que. El conocimiento es libre. La censura y la manipulación de la información no son aceptables ni justificables. Los intereses sociales priman sobre los económicos. La privacidad es un derecho inherente. Entre otras. Es fundamental aceptar todo lo anterior. Por ello, personas que luchan individualmente por esos mismos principios, también podrían considerarse Anonymous. Opresión y la tiranía se han convertido en muy común en este mundo y nos hemos levantado para cumplir con la ocasión. Anonymous está en todas partes. Somos sus vecinos, colegas, amigos, parientes. Somos tucarteros, peluqueros, vendedores de tiendas y abogados. En un mundo donde la corrupción se esconde su cara en cada esquina, Anonymous está allí para reunirse con la fuerza. Y es que el hacker es el portal al nuevo mundo. Y no hay nada romántico ni exagerado en esta frase, sino que es una realidad. Porque es la persona que con sus manos puede construir esa nueva realidad digital con la que nuestros pueblos o los pueblos indígenas pueden comunicarse con el resto de pueblos. En ese sentido, el hacker es el nuevo arquitecto, es el nuevo ingeniero que es capaz de encontrar los pozos de agua, que es capaz de hacer los puentes, que es capaz de construir las edificaciones. Y como tal, no podemos andar esperando que esos conocimientos y esas prácticas vengan siempre de fuera de nuestros territorios, sino que tenemos que construir herramientas que nos permitan generar esos conocimientos y mantenerlos dentro de esas comunidades. En este sentido, cada comunidad debería tener la responsabilidad de guiar a sus jóvenes o a algunos de sus jóvenes para explorar ese nuevo mundo. Sostener su educación y cuidarla al igual que cuida al anciano o al líder de la comunidad o al representante o al portavoz y le dedica unos recursos comunitarios a su manutención, a su defensa y a su preparación. Los hackers hay que cuidarlos de la misma manera. Esos jóvenes informáticos que en el futuro podrán construir las herramientas de comunicación que necesitan estos pueblos sin tener que compararlas a multinacionales o someterse a sus leoninas cláusulas de restricción, de producción, de lo que se hace con las obras que creamos gracias a sus herramientas. Es un deber de esa comunidad. Y esa comunidad puede crear ese contexto que permita que esos hackers sean considerados un bien común, un bien comunal. Y que por lo tanto sean guiados a lo largo de ese camino con unas obligaciones también, por supuesto. Es decir, esas personas tendrán la obligación en su momento de transmitir ese conocimiento, de cuidarlo y hacer que los siguientes que vengan en el camino tengan esos conocimientos para poder seguir construyendo esas herramientas. Estas herramientas que pueden sonar muy distintas, muy raras, son en realidad cosas que ya utilizáis de manera cotidiana. Wikis, páginas web, herramientas para escribir textos de manera colaborativa, listas de correo electrónico... Todas esas cosas han sido desarrolladas por hackers. En una especie de alianzas monstruosas entre personas autónomas, entre personas individuales, pequeñas microempresas, investigadores académicos y grandes multinacionales, que entre todas han creado los códigos que hoy utilizamos y que conocemos como World Wide Web, correo electrónico, chat, videollamada, etc. Todo esto apunta a que esta propuesta va a permitir gestionar otros aspectos fundamentales en la vida de las comunidades, en ese nuevo escenario geopolítico que es Internet. El mantenimiento de esos hackers dentro de esas comunidades también servirá en un futuro para tener más cercanos el debate sobre qué es la cultura, qué es la cultura libre, por qué hacemos cultura libre, por qué licenciamos con Copyleb nuestras creaciones... Porque el valor que tienen las comunidades hacker es la defensa de los bienes del porcomún en el espacio digital. Es decir, mantener los canales despejados, como mantienen los guardias de las comunidades, los caminos despejados, los hackers también desean mantener los canales de las redes despejados para que cualquier persona pueda circular en igualdad de condiciones, no tener ningún tipo de barreras. Ese nuevo mundo digital, la World Wide Web, es un territorio común que compartimos con otros pueblos. Y más allá de hacer presencia a través de las redes sociales, es necesario comprender, investigar y debatir sobre las posibilidades de autonomía o alineación que esas tecnologías nos ofrecen en ese nuevo ecosistema comunicativo. Se puede pensar la red como un territorio, como un lugar sagrado, donde sabedores y puentes de comunicación se conectan y acercan nuestros mundos, que nació libre y que todavía se puede mantener así, para habitarlo, compartirlo y crear alianzas con otras redes que están en las mismas búsquedas de esa autonomía política. El mundo, está al borde de la esclavitud y la destrucción. Nos gobierna una élite de psicopatas, sin ningún respeto por la vida humana. Y a su servicio, tienen un ejército de esbirros desalmados y corruptos, capaces de cualquier cosa por mantener su estatus. ¿Vamos a permitir que estos degenerados acaben con nosotros? ¿O vamos a luchar por nuestra supervivencia? Si queremos detener sus planes, debemos establecer cuatro objetivos inmediatos. Primero, convencer a las fuerzas de seguridad, para que protejan al pueblo y no obedezcan a la élite. Segundo, atacar y desprestigiar a los grandes medios de comunicación, encargados de difundir las mentiras de la élite. Tercero, perseguir y castigar severamente a la clase política que ha servido a estos criminales. A todos. Deben temer al pueblo. Para siempre. Cuarto, impedir a toda costa que implanten el chip. Es el punto claro. ¿Qué puedes hacer tú, a nivel personal? 1. Informa al máximo número de gente posible, sobre los planes de la élite. 2. Denuncia las manipulaciones de los medios de comunicación. Utiliza sus propios altavoces. 3. Dedica una hora al día a luchar contra los planes de la élite, como si fuera un reto personal. 4. Limpia tu mente de los falsos valores que te ha inculcado el sistema. 5. No sigas ciegamente a ningún líder, por bueno que parezca. Sé tú mismo, el único líder de tus actos. 6. No caigas en el odio racial ni étnico. Es una trampa para dividir al pueblo. 7. No permitas que te envíen a ninguna de sus sucias guerras. Si vas a empuñar una arma, que sea contra ellos. 8. En estos momentos, todos los gobernantes del mundo son ilegítimos. 9. Por lo tanto, desobedece a esta autoridad putrefacta, tanto como puedas. 9. Pero bueno, vamos a salir del vídeo de cómo funciona eso. Ya estábamos hablando aquí de enjambres, ¿no? De lo que son esos enjambres o su army, que es la capacidad que tienen un montón de personas de distintos colectivos para juntarse en una acción puntual en la que tienen muy pocas cosas de acuerdo, en común. Pero son para las que se juntan. Es decir, estas metodologías de acción que están siendo cada vez más utilizadas permiten que tú te sumes a otros colectivos, a una acción determinada. Con esos colectivos igual no compartes ni el 10% de los objetivos finales, pero compartes los objetivos concretos de esa acción. Y eso permite que se sume muchísima gente. Una vez acabada la acción, la gente se separa. Eso requiere muy poca militancia. Requiere unas fronteras muy dériles. Es decir, en el momento en el que yo no necesito militar en ese colectivo para participar, pero puedo sumar mi fuerza durante los horas y luego retirarme y volver a mi casa. Esas metodologías se están empezando a extender, permiten una ocupación de fuerzas muy potentes durante muy poco espacio de tiempo y luego pretenden poder volver a separarse y no tener ningún lazo físico ni crear una plataforma por cada acción que hacemos, sino simplemente el placer de conectarnos, hacerlo y separarnos. Te han hecho creer que eres un minúsculo grano de arena insignificante. Una hormiga más, en medio del hormiguero humano. Te han hecho creer que no debes ser diferente. Que no debes tomar decisiones por ti mismo, sin pedir permiso. Que no puedes defenderte. Que no tienes derecho a juzgar, ni a decir lo que piensas. Que no tienes ningún valor. Te han hecho creer que sólo puedes llevar una vida pequeña. Con un sueño pequeño. Comprado en una de sus tiendas. Que tu paso por la tierra, no dejará ninguna huella. Que al universo, no le importa lo que te suceda. Que no eres más que una estadística. Un número en una pantalla. Fácilmente borrable. Pero no es verdad. Si eres capaz de amar y de luchar. Entonces un solo dedo tuyo ya vale más, que las cabezas de todos los gobernantes juntos. No tengas ninguna duda. Estás viviendo los momentos más importantes de tu vida. Porque vas a ser protagonista de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. En este cambio de era, tú, y sólo tú, decides si eres un simple borrego conducido al matadero, o te eriges en una de las personas que luchó hasta el último aliento para salvar al género humano, de la esclavitud y la destrucción. Ha llegado la hora, de demostrar tu auténtico valor. Pero bueno, finalmente vamos a llegar a dos ejemplos. El 25S y el 29S. Son dos ejemplos que son uno detrás del otro. El 25S ocurrió el otro día. A finales de julio, con esta situación de caos que hay en mi país, aparece una página web en Facebook, que se llama Rodea el Congreso. Jugando con el concepto de Occupy Wallstream. Se llama Ocupa el Congreso. Y lo que viene a decir es, se acabó el juego, estos ladrones están robando el país, hay que destituirlos, hay que tumbar al gobierno, y este es nuestro plan. Abrimos esta página Facebook, convocarnos a rodear el Congreso, y a mantenernos sentados, el tiempo que haga falta, con ellos dentro, sin dejarles salir. Hasta que limitan y caiga el botón. Ha sido utópico, ¿vale? Pero así lo lanzaron, a finales de julio. Una página de Facebook, sin que hagan un fea, no se ha trabajado nada, pero mirad, participarán 51.000 personas, posibles, 32.000, invitados, 655.000. Cuesta tampoco hacer click, invitar a tus 10.000 amigos, o a tus 3.000 amigos, y eso es a dormir y a dormir y a dormir, que algo utópico y estúpido, como decir por Facebook, venga, rodemos el Congreso, pues ni a qué estrategia más poco brillante. Puede convertirse en una realidad, si la gente que recibe el mensaje, decide que esa realidad, merece construirse. Entonces empezaron a decir, bueno, pues a mí me gusta, bueno, pues yo solo vi a mis amigos, bueno, pues yo voy. ¿Qué ocurrió? Pues que, el día 25 de septiembre, se acercaron a los presos, los invitados, que tenía un ejército oficial dentro, caballos, lampes, y de todo, a decir que estaban hartos, y que si no era hoy, era mañana, y si no era pasado, pero que este régimen político le va a pasar a su parte. Este burlado, que los días, que estuve aquí esta noche, que era el lugar donde tomaba bien para ver que acá, ¿Algún golpe a los manifestantes, a los concentrados, en este martes, con el día de los martes, se vea, habituados, esto es la caída de abajo del Congreso, poco a poco empieza a llegar gente, gente que llega por internet, que no llega a través de un grupo político, ni una organización, sino que va llegando, hay mucha tensión, y al final sale mal, sale mal, por un día consigue acercarlas, consigue quedarse a iros, es que tiene un tiempo, pero hay una convocatoria para este día 29, para poder afirmar los siguientes días. ¿Y hay más miles de personas que vengan? Estamos viendo en ese grupo, que era un instituto y la mitad de los discípulos de la policía. Bueno, eso es un poco dramático, pero no, los hermanos son los burrados, los burrados, vuelen, pero no matan, aquí nos disparan a la gente, aquí nos muestran a la locura, eran las hostias, que se llamamos, pero no era mal, se veía que eso, hay un militar, hay un militar, lo que se veía. Manifestaciones, cuando de repente hay un problema en alguna zona de la manifestación, y creemos que hay algún policía infiltrado, o está en la policía haciendo daño solamente, pues la gente encende el teléfono, y se pone a transmitir, y la aplicación comparte por Twitter y Facebook, un mensaje que dice, hey, soy tal, y estoy transmitiendo, aquí tienes el enlace, y eso aparece en tu mudo y en tu Twitter, y la gente hace clic, y llega aquí, y puede ver, pues, lo que está ocurriendo allí, ya sea un congreso, una actividad común, una charla de un líder comunitario, una reunión, algún tipo de actividad cultural, una manifestación, o cualquier evento que necesitéis comunicar, si tú quieres almacenar el local, o si quieres subir la grabación a la nube, eso está muy bien, porque en el momento en el que llega cualquier autoridad, y te repita el teléfono, todo lo que hay, está en la nube ya, pero la prueba de que te han quitado el teléfono, está en la red, y todo lo que habías grabado hasta ese momento, no te lo pueden robar, y eso también es muy importante, entiendo que todavía esta tecnología, no la tenemos accesible en todas las comunidades, pero yo tengo muy claro que en 3 o 4 años, esto va a ser así, todo el mundo, en las comunidades, va a haber al mínimo 2 o 3 personas, que tengan estos teléfonos, porque van a llegar, de una manera o de otra, bueno pues como podéis ver eso, tiene un poco de retraso, como podéis ver aquí en la cámara, y todavía no ha llegado, como 20 segundos así, ahí ya la veis, si, no es la única aplicación esta de Bambuser, hay otras aplicaciones para transmitir por internet, esta de aquí es Bambuser.com, pero también hay otra que se llama Ustream, Ustream, que también es muy fácil y tal de manejar, pues a mí me gusta esto, porque es de geoposición, te aparece un mapita, y te dice, tú estás transmitiendo desde Bogotá ahora mismo, tú estás transmitiendo desde Zaz, desde Anonymous, creemos que hay que dar un alto ya, y para siempre y a esto, se nos tacha de delincuentes, porque denegamos el permiso temporalmente en algunas web, solo para protestar por algo que creemos injusto, pero, no es más de delincuente, que los políticos vayan en coche oficiales, tengan jacuzzi en sus despachos, ganen cantidades de dinero desorbitantes, y cometan muchos de ellos delitos y queden impunes. Si acudes a esta huelga mundial, realmente a lo que estás acudiendo, es a pedir tu derecho a la libertad, tu derecho a ser feliz, tu derecho a poder sobrevivir. Reivindica tus derechos. La unión hace la fuerza, las personas hacen la fuerza, nosotros somos la auténtica fuerza. Únete a la Operación Maya, podemos conseguir el cambio y el nacimiento de una nueva era. Si te quedas en tu casa, y no haces nada, cada día cuando te levantes y te mires al espejo, y veas en él, la vida que tienes, no te quejes, tú has decidido vivir esa vida. Si por el contrario, no quieres permitir más, el vivir en esa situación, sal a la calle y dilo, pídelo, exígelo, porque ese es, tu real derecho. El 20 de diciembre de 2012, todos los colectivos de hackers de la red, atacaremos todos los organismos oficiales, legítimos para ellos, corruptos para nosotros. Y el 21 de diciembre de 2012, todos saldremos a la calle, para exigir el cambio de este sistema, absurdo e ilógico. Debemos dar fin, a esta manera de vida, en algún momento, y ese momento ya tiene día. Ahora anónimos somos todos, pedimos que este vídeo se traduzca a todos los idiomas, y se cuelgue en internet, como se ha hecho con este. Que no haya ni una sola persona en el planeta, que no sepa lo que sucederá el 21 de diciembre de 2012. Podemos conseguirlo, solo tenemos que hacerlo. Basta ya, de esta situación insostenible para todos. Esto es un llamamiento mundial, independientemente de la raza, credo, religión, o clase social. Pedimos la colaboración de todos los medios de comunicación a nivel mundial, muchos de ellos también son víctimas de este sistema, unámonos. No tenemos nada que perder, ya lo hemos perdido casi todo. Pero aún no nos han podido quitar la dignidad, ese valor no tiene precio, ni puede ser arrebatado. Pasa este vídeo, a todas las personas que conozcas, y colabora. Toda ayuda por pequeña que pueda parecer, es necesaria. Muchas cosas pequeñas juntas, hacen una gran cosa. Estamos a tiempo de poder vivir. Vive, y que nos dejen vivir. Somos Anonymous. La legión crece, únete a ella. No olvidamos. No perdonamos. Espérenos.